Este fin de semana, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, fue objeto de polémica a partir de rumores sobre su estado de salud. Esto luego de que se dio a conocer que Gertz Manero viajó a Estados Unidos para ser sometido a una cirugía. Los primeros rumores en redes sociales apuntaban a que el fiscal, de 83 años, había fallecido. Asimismo, circuló una carta falsa atribuida al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que supuestamente instruía en la Unidad de Inteligencia Financiera información sobre varios perfiles para sustituir a Gertz Manero. En la lista falsa saltaron los nombres de Arturo Saldívar, expresidente de la Suprema Corte, la senadora Olga Sánchez Cordero y el senador Ricardo Monreal. Finalmente, el presidente López Obrador se pronunció al respecto y no solo desmintió los rumores, también los tachó de miserables. Ha habido mucha especulación y una actitud muy miserable, porque vi un video, digo, un mensaje, creo que en Twitter, diciéndole la muerte, está en su casa, está bien, está en recuperación y le deseamos que se mejore. El presidente también desmintió que el fiscal tenga cáncer. Todo parece indicar que su cirugía fue por un padecimiento en la columna, pero ya está recuperándose en casa. Gracias.